Caracas, 24 de febrero, Sinjua, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE, inició hoy el proceso de postulaciones de candidatos para los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 22 de abril, informó hoy la rectora principal del órgano, Tania de Acento Amelio, hoy, 24 de febrero, se inicia el proceso de postulaciones de los candidatos para los. El acto de admisión o rechazo de las candidaturas por parte del Consejo Electoral será entre el 26 de febrero y el 1 de marzo. De acento Amelio, también detalló que el próximo 1 de marzo, se elaborará el acta de cierre de las postulaciones para dar paso al acto de interpretación y admisión de recursos contra la decisión de las postulaciones en la fecha única del 2 de marzo. El acto de sustitución y modificación de candidaturas se podrá hacer el 2 de marzo como fecha única, previéndose el acto de escogencia de posición de boletas para el 5 de marzo en la sede principal del CNE en Plaza Caracas. Abundó, por otra parte, de Amelio afirmó que, en cuanto a la jornada especial de registro electoral, RE en el extranjero, se mantendrá hasta mañana domingo, 25 de febrero. Para estos comicios que fueron adelantados por la Asamblea Nacional Constituyente ANC, el CNE estipuló que el período de campañas y ferias electorales se desarrollen entre los días 2 y 19 de abril próximo, en esta nota, elecciones Venezuela presidenciales 2018 elecciones 2018.